Pues que tal Sabanduchis Gamer, yo soy el Dracon y me acompaña el día de hoy mi querido comandante Marcus, como esta mi querido comandante Marcus en esta tarde? Pues aquí estamos listos para darle este tema, estamos bien, estamos contentos y pues vamos para allá Así es el tema que nos reúne el día de hoy, es algo que pues ya tiene rato que se anunció Pero queríamos darle también el comentario a ustedes por los que no lo sabían Y obviamente este Rincón del Gamer es para un sector muy pequeño de videojugadores Es un sector muy pequeño porque pues vaya que ha sido aumentando poco a poco Pero este es el que pasó con el E-Play que por fin llegó al ecosistema de Xbox Game Pass Y pues bueno ya está unificado con Game Pass y vamos a tener juegos aún más juntos en Game Pass Para los que tengan esa membresía Pues bueno este es el Rincón del Gamer y hoy hablaremos de EA Pass Y pues ya su introducción en por fin en la PC Gamer De aquí iniciamos muchachos ¿Qué tal comunidad Gamer? Esto es el Rincón del Gamer Iniciamos Pues bien, vamos a hablar mi querido amigo Marcus Vamos a hablar sobre la situación que está pasando con una compañía que se llama EA Electronic Arts y bueno pues ya se está mezclando en el EA En el Game Pass, en el Xbox Game Pass De Microsoft que la verdad se está arrasando con todo Game Pass en esta situación Y bueno pues la verdad es que el Game Pass es una compañía que Pues ha decidido Microsoft ampliar un montón de juegos, bastantes juegos Y pues además de ello pues ya descubrimos que también ya este alojó a Bethesda Que también eran las exclusivas que tenía con PlayStation Y pues ahora también ya anunció que ya lo veíamos venir Ya sabíamos de este tema que era la inclusión de Electronic Arts O mejor conocido en el mundo de Xbox como EA Play Era una suscripción aparte, acuérdense que tú tenías tu suscripción de Game Pass Y aparte puedes suscribirte a la EA Play Para descargar los juegos de Electronic Arts Y pues vaya que es una gran alianza Porque no son, para algunos fanáticos o algunos gamers No son a cualquiera unión Porque hay que recordar también que Electronic Arts Ha sacado buenos juegos, muy buenos Y que últimamente pues se ha mantenido Se ha mantenido, no es por menospreciarlo Pero se ha mantenido y sus juegos son bastante Unos bastante buenos Uno de los sellos del último lanzamiento que tuvimos de esta compañía Y que todos disfrutamos Pues sin duda alguna y no me dejarás mentir Fue el de Star Wars Jedi, la orden caída Fallen Order Y bueno pues vamos a hablar de esto Mi querido comandante Marcus ¿Cómo ves esto que ya? Ya sabemos que en la consola de Xbox ya estaba Mi querido Marcus Esto del EA Play De hecho esto ya estaba Antes tenías que pagar Si no me lo recuerdo eran $75 pesos Lo que tenías que pagar nada más por un mes Y ya conforme iba avanzando Igual que es lo que es actualmente El Game Pass y el Team Pero pues para mí Desde mi punto de vista esto es bueno Porque ya da un gran rango De juegos con los cuales tú puedes obviamente probar Y por qué no decirlo Darle una crítica A la hora de tener estas suscripciones O sea que si hayan hecho uno solo O unificado Pues es bueno A la larga es bueno Tanto para Electronic Arts o EA Y para Xbox Game Pass Pues sí Así es La verdad es que ya se habían tardado Nos lo habían anunciado desde el mes de diciembre Para ambas plataformas Para lo que sería Tanto Xbox como las PC Pues leyendo un poquito la nota Y tratando de sumergirnos en ese tema Pues queríamos algo más de Electronic Arts Porque es la única También una de las pocas compañías Que no ha permitido De manera ampliada Lo que sería el crossplay Juegos como No sé Battlefield Como juegos como Need for Speed Y otros títulos más En los cuales Creo que tendría Los FIFA por ejemplo En los cuales tendría Gran atractivo Ver jugadores de Sony De la Playstation Con jugadores de PC O de Xbox O inclusive Bueno ahí tendría Es otra arquitectura Creo que Nintendo Switch Saldría de este mercado Pero verlos a estos Reunidos en competencias ¿No? Ver alguien competir De Xbox Con alguien de Playstation O de Playstation Xbox Con alguien de PC Creo que es lo que le ha faltado A esta compañía Del Clinic Arts A hacer este crossplay Que ya tanto nos urge A todos los videojugadores Que yo siento Yo insisto Ya es el futuro De los videojuegos Ya es Debería de ser Como un denominador En todos los videojuegos En línea Que sea multijugador Porque hemos demostrado Lo hemos probado Con juegos como Among Us Como Fall Boys Ah no Fall Boys no Como este Dime uno Que se me fue Ya se me fueron Se me dieron los nombres Warzone Warzone Fortnite Fortnite Ahorita ya también Este Rocket League Y otros más Que este Pues la verdad es que Han hecho un buen trabajo Al hacer este crossplay ¿No? Y se disfruta bastante bien Tener amigos De otras consolas Con los cuales Puedes disfrutar Estos títulos Que la verdad Pues vamos a lo mismo ¿No? Tanto Warzone Como Como Fortnite Que son dos juegos Que son demandantes Este no le ven Ningún pero A este multijugador ¿No? La verdad es que son juegos Bien hechos Y que nos damos cuenta Que Este código De multijugador No es nada Del otro mundo Solamente es de que quieran Son simplemente Datos de comunicación En los códigos Y tan tan Se logra el crossplay Sin problema alguno El problema es que Las compañías No sé por qué No lo quieren abrir No sabemos por qué No se quieren meter En estos rollos Pero creo que es el futuro De los videojuegos Y ese es el talón de kills De EA Y pues bueno Aunque viene para PC Pues que vamos a comentar Algunos juegos Que la verdad Pues están muy buenos Porque a mí me gustaría Ver un FIFA 20 Un FIFA 21 Que ya salió No solamente Pagando una suscripción ¿No? Creo que lo interesante Es aquí también sería Verlos O poder jugarlos En multiplataforma ¿No? Mi querido Marcus ¿Cómo ves esa opción? Pues la verdad Sí Considero que ya Debería ser un punto Clave Para la mayoría De los juegos Online Que sean crossplay O multiplataforma Porque pues ya Dividir a lo que sería Una comunidad Entre Jugadores de PC Jugadores de Playstation Y jugadores de Xbox Pues en ciertos puntos En algunas zonas Podría causar Ciertos problemas A la hora De buscar partida Pero sin embargo Se unifican todos Pues ya sería Un punto más Pues adelante ¿No? Que ya estaríamos Jugando con gente De PC De Playstation Y Xbox O sea Es una idea De la cual Es buena Esperemos que Esta gente Ocuparlo Y saberlo aprovechar Obviamente ¿No? Sí Definitivamente Obviamente juegos Como Que se pueden jugar Títulos como Star Wars Fallen The Order O The Order Fallen Fallen Order Pues obviamente Esos no son No pueden ser Múltiples de la forma Porque pues obviamente Este Es juego local Es juego de historia Y se acabó El asunto ahí ¿No? Pero hay juegos Como Titanfall Que también Como que se nos vino Abajo Juegos como Need for Speed Este Juegos como Toda la saga De Battlefield Fiel Los FIFA Los Madden Que son juegos Que debíamos de ver Ya ¿No? En esta En esta Nueva Etapa del Crossplay Pero bueno Tú que tienes Tu suscripción Mi querido Marcos ¿Qué juego ¿Qué juego Desearías Ya tener en tus manos De esta De esta nueva opción? Nos Este Habíamos dicho Y esa fue la pregunta Habíamos dicho Que ya estaba Para Xbox Para el Xbox ¿No? Ya creo que se había Inaugurado en enero Que también nos habían dicho Que iba a salir Desde noviembre En Xbox Y había el anuncio Que en noviembre Luego lo trazaron Para diciembre Hubo muchos atrasos ¿No? Con esto del EA Este Play Pero Pues al finalmente Creo que ya está aquí Si yo me Yo me imagino Y es una suposición Mía Lo acabas de mencionar Este De que obviamente Va a ser más tardado Para la computadora Que para el Xbox ¿No? Pero este ya se veía Venir Ya lo habían anunciado Además fueron retrasos Y la verdad es que Si fueron bastantes retrasos Porque si lo vimos Anunciado en diciembre Enero Febrero Marzo Cuatro meses de retraso ¿No? Y bueno Esto se inició El 18 de marzo Pues creo que es una buena Noticia para todos Los que les gustan Juegos de FIFA Que les gustan Los juegos de Madden Los de Hay uno en particular Que le gusta mucho Al Spooky Diamond En verdad No me agrada mucho Que es el de la UFC Que también es un juego De De Electronic Arts Que es el juego De peleas Ya saben De pelea De combate libre En jaula Y pues bueno La verdad es que Pues muchos Que son de los amantes De estos juegos Al tener suscripción De Game Pass En automático Van a tener esta suscripción ¿No? Lo que así Nos faltaría también Indagar un poquito Y me gustaría Que nos sacaras De la duda Esta EA Play Va a ser exclusiva Para Game Pass Ultimate O va a estar En cualquier versión De Game Pass Porque hay que recordar Que hay tres diferentes Versiones de Game Pass Tú sabes el dato Mi querido Marcus Hasta donde No malo recuerdo Es nada más Solamente con Lo que es Game Pass Ultimate Ahí es donde Se identifican Estas dos Por qué decir Los suscripciones Ya que En Game Pass Pues no está Eso Era un comunicado Que había salido Ahí por Los meses Cuando empezó Todo esto Al principio En el juego Había comenzado Pues Nada más iba a ser Con Ultimate Esta suscripción De estas dos Pues por qué Me voy a decir Los servicios Que brindan La consola Así es Entonces ¿Qué título Esperas? Ahorita Si ya Más 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 Ansioso De todos Estos Que hay En definitiva No sé Es que Yo que ahorita Que estoy viendo El catálogo Si me quedo Así Sorprendido De los que hay Uno que yo Desearía Que es uno De los últimos Que salieron De Star Wars Si me equivoco Me corriges Fue el de Star Wars Squadrons Es el nuevo Star Wars Que es como Los anteriores De Como un tipo Battle Royale No es Battle Royale Es un team Contra un team Porque siempre Todos los juegos De Electronic Arts En cuanto a shooters Estos de Este Vaya De Star Wars Es la misma temática Que los Battlefield ¿No? Pero salió uno Que se llama Squadrons Que su Pelea O sea Su llamativo Es más Los combates En naves No es tanto En cuerpo a cuerpo Sino en naves Bate aéreo Así es Bate aéreo ¿Cómo ves Esta situación Este juego Y de los demás Que se están por venir En esta situación De Que digo Que si ya siento Que también Ya es una saga Ya muy desgastada ¿No? Los Star Wars No así como Los Battlefield Porque los Battlefield Pues obviamente Son juegos originales Por decirlo de alguna manera O propios de EA Pero Star Wars Pues hemos visto Que aunque tenga Las licencias Pues ya son juegos Ya son juegos Con bastante años ¿No? Bastantes años Ya de Estar dentro De este mercado ¿No? Final de cuentas Entonces Pues así es ¿Sí? Así es Yo a mí Este juego De Star Wars Escuadrón Si me llama la atención Porque ya es lo que es Una batalla O mejor dicho Un combate aéreo Pero Tiene sus Sus puntos clave Que son Que si quieres más velocidad Vas a perder El poder del disparo O si quieres más Poder del disparo Pues vas a perder Esta capacidad De ir más rápido ¿No? Pero esta saga De Star Wars Si la han armado Demasiado Y más con la salida De Star Wars Battlefront 2 Que ahí ya Juntó lo que Verán siendo Las tres épocas Que era la época De la república La época del imperio Y la época De la primera orden Así es Si yo en particular No hubiera hecho eso Yo hubiera sacado uno Como fue al principio Star Wars Battlefront 1 Que era de la época Del imperio Hubiera sacado el 2 Que hubiera sido De la época De las guerras Clon O la república Y un Star Wars Battlefront 3 Que por ahí se especula Que va a salir Digo especular Porque no hay nada Cierto ¿No? En todo esto No hay nada En concreto Y bueno También uno de los juegos Que bueno Yo siento que ya Estaba de sobra Para la computadora Que ya lo han explotado Bastante Que yo la verdad Les conozco Se siga pegando Cambiando ahorita Del tema De Star Wars Uno de los juegos También que viene Venía arrastrando mucho Venía dando mucho empuje Para los que juegan En PC Creo que en consola No pegó tanto Pero ya tiene su historia Es el juego de los Sims Que también ya están Dentro de este catálogo Creo que va a ser complicado Aunque los que estén jugando En consola Puedan tener un control Más estable Como lo que se tenía En el mouse Cuando los jugábamos No sé si llegaste A jugar ese título En algún momento de tu vida Me quedó Marcos De los Sims En la consola No sé si estuvo La verdad Lo desconozco Creo que me llegaron A decir que sí Pero Sí, sí Lo estuvo Pero siento que sí Es más complejo Tenerlo en consola Que jugarlo en la PC Ya es un juego viejo Yo siento que No sería un gancho Yo creo que este juego Lo quitaría Del Game Pass Porque no es un juego Gancho Para atraer a los jugadores Estamos hablando Recuerden Estamos hablando Exclusivamente del público Que es para PC Porque estamos hablando De la incorporación Del EA Play Para PC En su momento Si quieren También podemos discutir De estos juegos De alguna de estas sagas O en particular De este juego De los Sims Que ya tiene Añísimos En el mercado De PC Estamos hablando Ya más de 20 años Este título De los Sims Y que sigue En la lista De EA Play Al igual que Juegos como Command & Conquer Pero bueno Si hay algo de bueno En esto Que es este EA Play Y su catálogo De juegos Al final de cuentas Creo que Estarás de acuerdo Mi querido Marcus Sería sin lugar a dudas Pues los juegos De Need for Speed Es algo que nos agrada Mucho de esta compañía Tiene una buena saga Es Yo esperarías Y es una pregunta Importante Yo creo que Si es importante ¿Tú esperarías Que los juegos Que salgan Nuevos De EA Play Estén en automático En esta suscripción? Digo por ejemplo El nuevo Battlefield Que está anunciado ¿Tú qué opinas? Pues yo lo que Lo que pienso En este punto Es que deberían de Si deberían de hacerlo Un ejemplo Claro Que ocurrió Y hubo mucha gente Que se enganchó Fue con el Virtual War 5 Si no mal Recuerda la gente Este estuvo Desde el primer día Obviamente Si tenías Game Pass Ultimate Desde el primer día Ya estaba En En este rubro En el catálogo De Game Pass Ultimate Entonces Pues A mi en particular Si me agradaría Que estuvieran Juegos Obviamente Con su tiempo De haber salido Ya sea un mes O Dos meses Y ponerlos en la tienda Porque así Gente que Tenga la suscripción Se va a aventurar A decir Si me agrada el juego Lo compro O si no sigo comprando La membresía Para poder jugar este juego Y muchos más Entonces Yo si lo vería Un punto estratégico Un punto Interesante Y Obviamente Donde pegaría Al Al bolsillo De mucha gente En caso de que Ese título Sea Lo esperado Que Obviamente Yo espero Que si sea Lo Lo que Que nos promete Así es Si si Esperemos que Que venga Yo la verdad También te lo dudo Te voy a decir Porque lo dudo Eh Hay Este Una especial Plataforma Que se llama Origin Para PC Donde también Pagas tu Suscripción De De juegos En esta ¿Cómo se llama? Pues vaya Como mensualidad Al igual que Game Pass Entonces No sé si se hace Se me hace algo Eh Vaya Transformador O cambiante La parte De Que tengas que salirte De Origin O que ya no puedes Entrar a Origin Para comprar tus juegos En Origin O comprar este O comprar este E-Play En Origin Que ya existía En 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 las PC Tenía dos versiones El E-Play Normal Y el E-Play Pro En el cual Tenías Pagabas Hasta un año Porque aquí Es de un año Todavía Y te daban Exclusivas De los juegos Pero teniendo La Pro En la normal No Nada más te daban Como que ciertos Este Horas de juego Y si querías el juego Lo tenías que comprar Hablo Hablo de los títulos Nuevos Pasaban No sé Este Seis meses Medio año Y ya te dicen Ah Este juego Ya lo puedes jugar Ya entra La E-Play Normal Entonces Yo creo Que posiblemente Yo creo Es una Una creencia Muy mía Que puede suceder Lo mismo Con 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 el catálogo De En el Game Pass Y pues bueno La gran diferencia Es de que En E-Play Imagínate Al año Son Treinta Dólares Y el Play Y el Play Pro Son Noventa y nueve Dólares O sea Cien dólares Estamos hablando De más de dos mil pesos Dos mil Casi tres mil pesos Estamos hablando De una suscripción Al año Chavos O sea Esto no No se me hace Así como que Congruente Pero bueno Aquí de hecho Tengo todos los juegos Recientes Te dan Hasta diez horas De los juegos recientes Me quedo Marcos Y este En el E-Play normal Y si querías jugar El título completo Tenías que comprar El E-Play Pro Que era ya Sin límite de tiempo Entonces Tiene sus ventajas Dudo mucho Que vaya a cambiar En Game Pass Este Va a haber también Ciertas restricciones O simplemente sacaron Ese módulo De E-Play De la plataforma E-Play Y La Como se puede decir La acoplaron En Game Pass Pero bueno Yo la verdad Espero Títulos Como el Battlefield Esperamos el Battlefield Creo que Marcos También está ansioso Por ver el nuevo Battlefield Que ya nos anunciaron Que en este periodo En estos meses Días Semanas Nos van a anunciar Un trailer Bueno pues juegos Como FIFA Juegos como A mi me gustaba mucho Cuando sacaba los NBA Live Que ya dejó de hacer Este Los Need for Speed De Star Wars Creo que es un catálogo Y ya para cerrar Creo que es un catálogo Muy bueno Creo que es un catálogo Valioso Para los que tienen Ciertos gustos Y que hay que reconocer Que E-Play Ha Ha hecho buenas entregas Quizás como que Ahorita ya se detuvo Como que le Le quitó al acelerador Un poquito Pero ha venido Entregando buenos juegos No No Tampoco vamos a decir Que Que Ha tenido Si ha tenido fallas Pero por ejemplo Como el caso De Battlefield 1 Pero tampoco No es así como Que para Ponerse a llorar Tampoco no es para Aventar el juego La consola por la ventana El juego por la ventana Este Entonces Creo que es un Es algo bueno Y si vas a pagar Por el mismo costo El mensual Vas a tener estos Títulos Pues creo que vale la pena Ahora si valdría la pena Como ves Pues si Ese punto La verdad Si tiene razón Pero pues Esperemos que Que todo Lo que se aproxima Tanto para Primavera Y Otoño Que por ahí Se decía Que era hasta otoño Y vamos a tener noticias Sobre estos proyectos Pues que Que salga todo bien Y pues Que Nos deje Con más ganas De decir Quiero más Contenido de esto Y no al contrario Como lo fueron Ciertos Entregas Que la verdad Decías Ya no quiero No quiero ningún Contenido De este De este producto Pero pues eso Esperemos que Cumplan con las Expectativas Y pues que Con las expectativas Y más Y sobre todo Más que nada Que no hemos anunciado Nada de crossplay Es lo que deseamos Al final de cuentas También los títulos Está bien Esta nueva Alianza Pero la verdad Es que lo que nosotros Queremos es el crossplay De estos grandísimos juegos Porque son bastante buenos La verdad Es algo que desearíamos Mi querido comandante ¿Estaría de acuerdo con eso? Sí Dale pues Vamos a despedirnos Mi querido chavos Esto fue el E-Play Para PC Porque ya está en consolas Y pues Estaría chido verlo También con un crossplay Vámonos mi chavo Pues bien Yo soy Y-Dracon Recuerden suscribirse Activar la campanita De las notificaciones Darle like A este video Y estuvo conmigo El comandante Marcus Gracias mi querido Comandante Marcus Por estar con nosotros Pues gracias Nos vemos hasta la próxima Muchachos Se cuidan Se protegen Se la pasan bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Dale pues Nos vemos Bye bye Bueno Aquí termina Otro video de Gamer Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima Buenas tardes Gracias por ver el video.